Algo más de Carpa Gastronómica de la Familia. Alrededor de 200 artistas visitaron la temporada 2021 en la Carpa Gastronómica. Así es. Con los espectáculos. Alrededor de 200 de los cuales se premiaron a 10 con el premio Revelación, Revolución Folclórica, el premio Amistad, el premio Ana María Blanco y varios premios más, en los cuales reconocemos a la gente que viene creciendo. Y en la noche del cierre hicimos una apertura espectacular. Cantamos el himno y fue emocionante ver todo el público de pie. Y también se hace entrega todos los años de parte de la producción 10.000 pesos para la entidad pública que la municipalidad no determina. Esa es una colaboración de la Carpa para ya sea merenderos, centros jubilados, lo que la municipalidad determina. Se entrega un cheque simbólico y el lunes se deposita la plata en la municipalidad. Muchas personas trabajaron en esta temporada 2021 para que la Carpa Gastronómica tenga un normal funcionamiento. Sí. El primer y principal, el pilar que me acompañan, mi locura, mi señora y mis hijos, y 25 familias trabajan dentro de la Carpa. Claudia, tu esposa, Ailén, tu hija, y Santino, todos a la par, todos trabajando bien de la comunidad porque es una gran ayuda que también ustedes brindan a las familias de la zona. Exacto. 25 familias que han sido también ellas... Y tuvieron la mayoría paradas todo el año porque trabajan por temporada, trabajan un fin de semana, que nosotros durante el año, también los sábados, abrimos la peña. Pero bueno, todo esto de COVID-19, bueno, trajo, perjudicó a varios. Todo el mes de marzo, todos los sábados del mes de marzo, Carpa Gastronómica, la familia enviarle más, ¿eh? Sigue con su normal espectáculo, el tema de las comidas, todo tal cual, tal cual como se venía... Los cuatro sábados de marzo, Semana Santa, uno, dos y tres y cuatro, de los cuales el uno, dos y tres va a ser peña, jueves, viernes, sábado, va a ser peña y seguimos los sábados y domingos al mediodía, con comida para el día de marzo, para comer al día. Muchas gracias, Rubén Muñoz, el encargado, el dueño del emprendimiento Carpa Gastronómica La Familia, en Vialema AC, Córdoba, para Duende Coscoíno, de la FM 89.5, Sentir de Pueblo, Coronel Suárez, Buenos Aires y todas sus repetidoras, para Una Cople en la Llanura, de la misma emisora también. Duende Coscoíno agradece el tiempo y la atención. No, por favor, gracias a ustedes por visitarnos y toman las imágenes de acá. Así estaremos tomando hasta que termine. Gracias, hasta luego.